Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Weyron, un ecuatoriano en Japón. Hoy vamos a visitar un par de lugares. Esta semana es un poco irregular porque voy a tener, o he tenido, o esta semana más bien es como que exámenes de medio semestre. Entonces yo ya rendí mis exámenes orales de japonés ayer lunes. Entonces hoy no voy a tener clases normales. Primero porque uno de mis profesores se fue a París, entonces él no va a estar, él me da clases los martes y viernes, entonces no va a estar. Y las clases de japonés escrito, japonés, lectura de japonés y japonés oral, no voy a tener esas clases normales porque estos días los profesores van a seguir tomando los exámenes de medio semestre orales al resto de personas que faltan. Entonces como yo ya lo hice ayer, pues estoy libre hoy y mañana de esas clases. El jueves, el jueves, el jueves, el jueves y los próximos días voy a tener exámenes como que escritos de japonés hablado y japonés escrito. Sí, es extraño porque tengo dos exámenes de japonés escritos. De la clase de japonés oral tengo examen escrito también. Y de la clase de japonés escrito y lectura de japonés también tengo otro examen escrito. O sea, es un poco extraño. El día de hoy hace un buen clima, pero tan buen clima que estoy empezando a odiar porque, o sea, este, este día, o sea, está súper... Cómodo, pero a mí no me gusta el calor, entonces ayer está haciendo un poco de calor, tal vez sea agradable, pero a mí no me gusta mucho. Bueno, entonces vamos a visitar un par de lugares ya que estoy como que más o menos libre y tengo más o menos tiempo, este... Entonces voy a visitar este, un par de lugares. Quiero visitar o quiero preguntar una cosa en DHL, quiero comprar un par de cables, un cable HDMI, un USB, para mi celular que lo perdí, perdí ese cable, no sé por qué, en dónde. Y una pantalla, una nueva pantalla protectora para mi celular, en mi cuadro que se llama Mica o algo así. Y después vamos a parar por la farmacia, entonces espero poder mostrarles a dónde vamos. Ahorita vamos a la Yubinkyoku, Yubinkyoku es la oficina postal, entonces vamos a ver qué es, qué es, nos vemos en un segundo. Parece que llegamos a la Byoinkyoku, Byoinkyoku, la Yubinkyoku, ya ven, me equivoqué, Yubinkyoku. A la oficina postal, no sé si ven ahí los, los carros rojos de la oficina postal, y usualmente pueden reconocer que hay una oficina postal por el logotipo que está al fondo, no sé si lo ven, esa cosa roja. Que es como una T, pero con una línea arriba, esa cosa de ahí, entonces, ven eso, y esa es una oficina postal, Yubinkyoku. Ahorita vamos a esperar un chance porque no podemos parquearnos, o sea, esto solamente, aquí solamente es para que los carros salgan y no se puede parquear, creo. Entonces los carros están estorbándonos ahorita, entonces vamos a esperar un chance, a ver, que se cueste, me refiero a esa, esa T de ahí, esa, 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 T de ahí, esa, esa, T de ahí. ¿Ven ese logotipo? Es Yubinkyoku, en la oficina postal. Creo que, bueno, este, no vamos a poder usar esta, o preguntar aquí, porque hay muchos carros, y el tiempo apremio. Nos estamos aproximando a donde hay que ir, si ven, E-Dion, maldito árbol. Ah, sí, Mazda, obviamente es mundial, aquí es más grande, pero bueno, E-Dion. Aquí espero poder encontrar una pantalla protectora para mi celular, y cable, un cable HDMI y un cable USB, micro USB. E-Dion es un restaurante, es un centro comercial de bastantes cosas tecnológicas, entonces espero poder encontrar, este, lo que ven, lo que he venido a buscar. ¿Qué es lo que se llama Gachapón? They're very similar to the Ecuador. ¿Ah, so? Si han visto eso, eso de ahí son los famosos Gachapón, si hay en Ecuador, pero no hay tantos como en Japón. Si hay en Ecuador, pero no hay tantos como en Japón. Tal vez no son tan populares, pero son full populares los Gachapón aquí. Se llama Gachapón porque es el sonido que hace, cuando metes la moneda, y empiezas a girar la manilla, es Gacha, 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 Gacha y cuando cae la bola es PON, por eso se llama Gachapón, de hecho? Eso, eso, eso. ¿Qué le doy a nada? ¿Qué le doy a ver las cosas? Cable. ¿Code? ¿Code? Vamos a checar los cables o las pantallas. Gracias por ver el video 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 Y coges lo que quieres Entonces Varios tipos de pizza Pastas Y todo eso Entonces Esto se llama agua blanca No se porque le llaman Es white water Le llaman agua blanca Y sabe rico No se a que Pero sabe muy rico Entonces Buen provecho Ya devore todas las pizzas Que podía Voy a hacerme loco A ver si es que voy a llevar El vaso para rellenar Aquí es todo Como barra libre Llenas tu vaso Te pones todo Y después creo que te cobran De hecho Esa es la cuenta A ver vean Este es el lugar de las bebidas Y hay un montón de pizzas Aquí Pues puede coger una de cada una O no se para comer Y hay un montón de cosas Pastas Fideos Incluso creo que hay lasaña Vegetales Pan Una salsa Medio extraña Salchichas Incluso hay pizzas de dulce Mierda Pizzas de dulce Ya me comí una de esas Y ya estoy lleno Y los pedazos son pequeños Son bastante pequeños Pero Con la variedad De cosas que puedes comer aquí Pues Estoy seguro De que te vas a llenar Se llama Pizzería marino Marino pizza Ok Voy a Miren No les miento Esto se llama Agua blanca Y Es agua blanca Hay Que Mmm De hecho De hecho De hecho Y 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 Estoy lleno Chichi No me comí No comí mucho O sea Para los pedazos Que me comí Esos eran unos 5 pedazos De pizza Y estoy Full Pero son Eran pequeños Muy pequeños Pero bueno Voy a tomarme Mi agua blanca Ahí para los Para los mal pensados Les dejo a la imaginación Ah Chequen esto No sé que tenga Pero tiene que tener Algún tipo de químico Para Para que el líquido Ese morado Se haga bolitas Y si le doy la vuelta Que bacán Que bacán Y ahí están las bolitas Esto se hace Bolitas Que bacán Estoy regresando un chance A los dulces Y estoy seguro De que conocen A ese personaje En Lion Orange No sabía Que tenía dulces Sus propios dulces Algo bastante interesante Que hay por acá Es Como hay Este Trajes Para las Para las niñas Y Lindos trajes Debo decir No soy un pedófilo Que quede eso claro Para los niños También hay bastantes Trajes Pero algo Que me encantó Que vi por acá Es Miren esto Los trajes De Harry Potter Las Capuchas De Harry Potter Harry Petos Este Aquí hay bastantes Como que Yucatas Así para Yucata Kimono Son kimonos Para Para Esa fecha Que es Como Hay una fecha Importante Que es 7, 5 y 3 3, 5 y 7 A los niños Se les Se les celebra A los 3, 5 y 7 años Y aquí Como Bastantes Así kimonos Lo que me interesaba Era esta mano Aquí Ella ciertamente No tiene No tiene 7, 3, 5 años Pero bueno La verdad Bueno ya acabamos De comer Y ahorita vamos a ir A ver otras cosas A otros A otros Lugares Miren Me caga el dedo Me caga el dedo Maldito Cuero Padrastro De mierda Bueno La batería Esta a punto De acabarse Así que Ya no es culpa Este Ya no es culpa Parece que Esta canción Es Money for nothing In the dark straits Hay bastantes Locales Como que demoras Y bueno Aunque vayamos Donde vayamos Ya no voy a poder Compartirles Porque ya se me acaba La batería Y no tengo el cargador Aquí Estoy Seco Entonces Creo que me despediré Aquí Maldito sea Me duele el dedo Creo que me despediré De aquí Este Deja tus Preguntas Comentarios O lo que sea En la caja de comentarios Estaré más que gustoso De responderte Muchas gracias Por acompañarme Este día También Yo soy Bayerón Un ecuatoriano En Japón Y nos vemos La próxima Chao